La Comunidad de la Comunidad 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 la Comun el pedido de todos los compañeros es que el gerente municipal déjenle cara, ¿verdad? nosotros compañeros somos respetuosos nosotros somos respetuosos a los bienes de la gestión pública somos respetuosos compañeros en ningún momento hemos hecho ningún daño a la institución en ningún momento, estamos solamente haciendo una protesta justa, nada más, pacífica recomiendo a que solamente nos den nuestro pago el gerente municipal el día viernes dio la cara delante de todos nosotros y él se comprometió que el día viernes nos iba a pagar así como él se burló de nosotros compañeros, así como él se burló de nosotros el día viernes, él también quiere que ahorita venga hasta nosotros y nos explique qué pasó y por qué no nos pagaron el día viernes y nos han tenido hasta las 6 de la tarde arriba en el tercer piso, estarán haciendo cola para nuestro pago, eso es una rueda total solamente pedimos que venga el gerente un ratito que nos explique qué pasó y cuándo nos va a pagar compañeros se invitó a la comisión pero si todos los compañeros no están de acuerdo con eso se asume lo que los compañeros dicen compañeros la comisión solamente es por favor nada más queremos que nos acompañe a decirnos de la lista que mande camino al Michael nosotros no le vamos a golpear solamente le demos solución, respuestas la fecha será hasta las 6 de la tarde el viernes para que hasta que no haya nada sin desayunos, sin anuales, sin cena no hay punto hoy hemos venido a reclamar a pedir nuestro pago queremos que salga el gerente queremos que salga el gerente nosotros no somos delincuentes estamos reclamando lo justo, nuestro derecho no vamos a trabajar gratis que venga todo el personal de terminal que nos paguen, no nos vamos a ir señores no nos vamos a ir así nos manden 20 policías, 50 policías no nos vamos a ir señores estamos reclamando nuestro justo derecho lo justo señores que salga, que nos pague no nos vamos a ir hasta que nos pague que nos entienda la población que venga que nos apoye no es justo mira, todo el día nos ha tenido el viernes todo el día ¿para qué? ¿para que hoy en día no haya nada? no es justo ¿cómo es posible? el alcalde tiene mamá el alcalde tiene esposa tiene mujer hija ¿por qué se burla de nosotros? ¡basta de burlarse! nosotros no tenemos mujeres cálcalo solamente voy a preguntar preguntar y saludo día venga mañana venga la semana que así no es es burlarse de toda la gente que habla ¡basta! ¡cálcalo! no están pidiendo cualquier...